Con obras de teatro, Colegio Córdoba finalizó campaña de sensibilización de cuidar el Caño Córdoba en el municipio de Arauca. También se les entregó algunos premios a los colegios. Con obras de teatro, la empresa de servicio público de Cumare culminó la campaña de sensibilización del cuidado de los recursos naturales y el cuidado del Caño Córdoba. Hoy estamos haciendo presencia con una obra de teatro aquí en el Colegio de la Sede Córdoba, con el fin de mostrarle a los niños todo el tema ambiental, el cuidado de los recursos naturales. Y pues con esta obra se pretende ya darle culminación. Que el contrato que se celebró para toda la parte de sensibilización del Caño Córdoba, entonces pues ya el día de hoy se le van a entregar unos premios a cada una de las sedes. Y pues darle culminación a dicho contrato. El grupo que se conformó trabajó día a día para sensibilizar a las personas en el cuidado del Caño Córdoba del municipio capital. Bueno, esto fue un trabajo pues bastante arduo con el grupo que se conformó, el cual estaba conformado por un ingeniero ambiental, por psicólogos, los cuales hicieron un trabajo con los niños de cada una de las sedes. Y además se hicieron unos casa a casa y una sensibilización a los comerciantes, donde también se les hizo entrega de algunas actividades, de algunos implementos para la recolección de los residuos sólidos. La funcionaria afirmó que la comunidad estuvo muy receptiva con esta campaña. Bueno, la comunidad pues estuvo muy receptiva, recibió muy bien todo el tema de la sensibilización. Además que el contrato fue acompañado también con el contrato de limpieza que adelanta la alcaldía. Entonces pues creemos que es un buen espacio para sensibilizar, para concientizar y para darle a conocer a la comunidad que sí podemos volver el Caño Córdoba, un sitio turístico para nuestra ciudad. A los colegios aledaños del Caño Córdoba se les entregó una dotación para la sala de audiovisuales. Bueno, dentro del contrato se estipuló darle a cada una de las instituciones la entrega de un televisor de 46 pulgadas y un video bin para dotar la sala de audiovisuales y poder seguir promoviendo la participación de los grupos que se conformaron con los niños y año a año seguirlos fundamentando y seguirlos formando para el cuidado del medio ambiente. Las obras de teatro se llevaron a cabo en el Colegio Córdoba del municipio de Arauca.